Hola, mi nombre es Giovanna Alvarado y en esta oportunidad quiero hablarles de un asistente de conducción interesante, sobre todo para darnos mayor comodidad y seguridad. ¿No les ha pasado que muchas veces en su vehículo tienen diversos botones pero no saben ni para qué es? Pues ahora voy a hablarles del Auto Hold. Importante no confundir el Auto Hold con el freno de mano y que lo podemos encontrar con un similar o diferente nombre en las diversas marcas que lo incorporen. Ahora sí, ¿cómo le podemos sacar el mayor provecho? Definitivamente en un semáforo o en un centro comercial cuando estamos esperando a un familiar que viene con las compras. ¿Cómo funciona? Así de sencillo. Bueno, como pueden ver en este momento yo tengo mi pie en el freno porque estoy esperando a alguien, entonces si no quiero que el vehículo avance tengo que hacerlo. Pero con el Auto Hold a la hora de activarlo, como en este caso, voy a poder estar con la tranquilidad y confianza de que puedo quitar mi pie del freno y el vehículo se detiene automáticamente y para avanzar se desactiva. Así automáticamente. Vamos a verlo. Voy a avanzar. ¡Gracias!